Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que es difícil justo esta semana debatir, hablar y razonar sobre temas de violencia machista. Y es difícil porque yo creo que ha habido justo una noticia que nos ha conmocionado a todo el mundo, pero que por desgracia, aunque Señorías, por favor, guarden silencio. Parece que no les interesa mucho la violencia machista. Pues podrían escuchar un poco y no interrumpir a los oradores. Señorías, por favor, no dialoguen con la diputada que está en la tribuna. No me refiero a nadie, me refiero en general a quien lo haya hecho. Adelante, señora diputada. Gracias. Decía que es difícil porque ha habido un asesinato que la verdad es que nos ha conmocionado, ha conmocionado a la sociedad, pero no será considerado violencia machista porque, aunque la mataron, aunque parece que la violaron, no lo hizo su pareja o su expareja. Y, por tanto, no va a ser considerado violencia machista porque no había una relación de pareja. Y hoy debatimos sobre la formación de los jueces en el último trámite de esta reforma y me planteaba si alguien se imaginaría un mundo en el que en una denuncia por robo le preguntaran a alguien si llevaba la cartera demasiado visible. Me preguntaba si alguien se imaginaba un mundo en el que pudieran absolver a alguien de un robo porque la víctima no hubiese gritado suficiente, si se imaginan un mundo en el que un juez rebajara una condena de robo con intimidación a algún ladrón porque el denunciante había hecho teatro. Si se imagina a alguien un mundo en el que alguien preguntara por qué no se cambió alguien de barrio, no cambió su casa, no cambió su vida cuando se enteró que vivía un ladrón cerca. Yo no me lo imagino, pero, por desgracia, este mundo existe y es el mundo de las mujeres y esa es la justicia que se nos imparte a nosotras. Es el mundo donde un juez nos pregunta si enseñábamos demasiada carne y por eso provocamos una agresión sexual. Es el mundo donde un juez ve una película porno en los vídeos de una violación en grupo. Es el mundo donde si de pequeña hiciste teatro un juez entiende o puede entender que exageras una agresión sexual, que escenificas el sufrimiento. Es el mundo en que aún hoy nos preguntan por qué no nos cambiamos de barrio para que nuestros agresores no nos asesinen. Este mundo, por desgracia, existe. Es el mundo de las mujeres. Es nuestro mundo. Un mundo que no nos gusta y en el que no queremos vivir. Un mundo en el que la justicia, los jueces y la sociedad nos continúa cuestionando y culpando. Un mundo injusto, tremendamente injusto para nosotras. Y este mundo solo lo podemos cambiar enseñando a toda la sociedad y especialmente a los hombres, que nosotras también somos personas, deconstruyendo el machismo. Solo lo podemos cambiar acabando justamente con una justicia patriarcal que pone el foco sobre nosotras y no sobre nuestros agresores. Este mundo solo se cambia consiguiendo que frente a los jueces y frente a la justicia las mujeres también seamos personas. Muchas gracias.